El juego de terror que estás a punto de conocer podría ser de los más realistas que vayas a ver. Se trata de Paranormal Tales, caracterizado por usar una cámara de cuerpo durante la exploración de un bosque maldito. Te presento sus detalles. ¿Alguna vez viste las películas de la bruja de Blair? Si es así, Paranormal Tales te será familiar. Lo que ves en pantalla en estos momentos no es una grabación real. Es un próximo juego de terror en primera persona con la característica de tener una vista desde una bodycam, que son las que usan prácticamente los policías. Aquí te dejo un poco de gameplay. Paranormal Tales está siendo desarrollado en Unreal Engine 5 por tan solo dos personas, mostrando gráficos fotorrealistas con una calidad de texturas impresionantes, que se ven potenciados por sonidos de alta calidad que hacen que la inmersión sea increíble. Si alguna vez has grabado con una GoPro o con una cámara del estilo, te darás cuenta que el audio se escucha de una manera muy característica, así como lo podemos apreciar en este pequeño gameplay de presentación de Paranormal Tales. Es curioso porque el juego está inspirado principalmente en PT, el playable teaser de Silent Hills, así que también podría llegarse a decir que el nombre del juego también lo es. La historia será una experiencia única, ya que jugaremos a través de las víctimas que desaparecieron en dicho lugar, accediendo por medio de grabaciones escalofriantes que se guardaron en un comité de terror. Pruebas refutantes de que algo inexplicable sucede en este bosque. Exploraremos varias localidades que harán que la experiencia de los jugadores sea mucho más dinámica y poco repetitiva. Cada cinta que juguemos será algo diferente. Preguntándonos lo siguiente, ¿podrá sobrevivir a todas las cintas de grabación? Hoy en día es increíble que algunos desarrolladores que no cuentan con un gran equipo por detrás, logren crear este tipo de videojuegos con gran potencial, que destacan por tener una calidad visual sobresaliente. Podría ser que lleguemos a estar ante un nuevo género de videojuegos, la bodycam cambiará la perspectiva y jugabilidad en todos los sentidos, y este no es el primer juego que lo hace. También ya pudimos observar un shooter que cuenta con las mismas características, siendo desarrollado por tan solo una persona. Aquí te dejo un poco de su gameplay. Dicho video logró un récord increíble en Twitter, superando ya los 10 millones de visualizaciones en tan solo un par de días. Como puedes observar, la calidad luce al igual increíblemente fotorrealista. Pareciera que la bodycam nos ayuda a hacer que el entorno funcione mucho mejor de lo que esperábamos. Aún no hay muchos detalles de ambos juegos, pero debemos estar seguros que en un futuro veremos los frutos del motor gráfico Unreal Engine 5, el inicio de la nueva generación de gráficos. Como lo dije anteriormente, este juego también tiene mucha de la inspiración del juego de Blair Witch, teniendo una jugabilidad fotorrealista que te llevará a largas caminatas en medio de un bosque habitado por la maldad. Sus desarrolladores también afirman que en algunos puntos del juego también surgió inspiración de Alien Isolation. Haciéndote sentir como si algo estuviera cerca tuyo, observándote por la oscuridad. Así que esto es una gran noticia para los fans del género de terror. Ahora los juegos se están creando a un nivel muy alto de inmersión, haciéndolos mucho más escalofriantes. Y bien, ¿qué opinas de este nuevo juego de terror? ¿Serías capaz de jugarlo por las noches con audífonos? Ya lo veremos. Por ahora ya tiene página de Steam y puedes agregarlo a tu wishlist. Se desconoce si llegará a consolas. Aquí arriba te dejo un video con los próximos juegos de terror para terminar el 2022. Suscríbete a ReviewMe, la mejor página de videojuegos, y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver este video. Es todo por hoy, me despido, soy Luis Miguel García, y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.